No toques nada, no toques nada. No me toquen las cosas, no me toquen las cosas. No me toquen las cosas, no me toquen las cosas. No toquen las cosas a un funcionario público. Pase, pase, pase. No estoy robando nada. ¡Le están robando a los artesanos! ¡Le están robando a la gente! ¡Suelten la mercadería de los trabajadores! ¡No le robes a los artesanos, ladrón! Lo único que conoce el macrismo es palos. Están violando la ley, tienen que saber. La ley protege a los artesanos cuando no hay competencia desleal. Acá no hay competencia desleal. El macrismo no puede hacer esto. Lo hace con autoritarismo, con represión. No hay una ley que la ley dice que solo no está permitido donde hay competencia desleal. Fíjense con quién compite un artesano acá, con una parrilla. Con un restaurante, con la legislatura. Está permitido. ¿Qué pasó recién? Lo que pasa es que están haciendo un operativo ilegal. El macrismo mandó a sacar de la vía pública a los artesanos y trabajadores que subsisten en parte con esto y que no molestan a nadie. La ley lo protege. Protege a esta gente. Están violando una ley. El macrismo viola una ley. Hay que resistir acá porque acá pueden subsistir económicamente y llevarle un peso a su familia. Ahora, el macrismo es insensible. No le importa que haya familias que se mueran de hambre desde mañana. Se aplica en esta ley. ¿Se entiende? Ahora, la ley los protege. ¿Qué ciudad tenemos? Si hay ley que los protege y lo mismo vienen con toda la fuerza de choque para sacarlo. Esto es una barbaridad. Yo la verdad no sé en qué país vivimos. Porque ni siquiera se respetan las leyes. Es una cosa tremenda. La única ley del macrismo es palo. Es palo. Es esta. Es represión. Nosotros no vendemos reventa ni vamos contra el negocio establecido. Somos respetuosos de la ley. También tenemos derecho a vivir. Así que, por favor, le pido a los señores del gobierno de la ciudad que recapaciten un poco y se pongan la mano en el corazón. ¿Ustedes estaban realizando una tarea de relevamiento? La ley dice que todas las personas que venden la vida pública tienen que tener permiso. Y hay ferias dispuestas para la venta de artesanos y manualistas. Estoy preguntando. No me tendrían que poner el pecho. ¿No me tendrían que poner el pecho? Se retira. Sin dialogar, se retiran. ¡Patricio y Stefano! ¡Sos un nene caprichoso! ¡Sos un nene caprichoso! ¿Por qué se produjo el enfrentamiento para vos? Porque este funcionario del gobierno de la ciudad, de Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuando era diputado el año pasado, dejó afuera de la ley Marco de Feria, de la 4.121, a la calle Perú. Paradójicamente, los artesanos y manualistas de la calle Perú son los primeros que hace seis años vienen pidiéndole al Poder Legislativo que se regularice su situación. El año pasado, este señor, cuando era diputado, de los 30 emplazamientos que se sancionaron, no sabemos por qué todavía, y hasta el día de hoy se niega a dar una opinión, porque no tiene ningún argumento, evidentemente, dejó afuera la calle Perú. Y se le metió en la cabeza que tenía que funcionar en la plaza Robert Tuar. Los artesanos le dijeron, ahí no hay garantía de que nosotros podamos trabajar todos los días y vender lo que vendemos, porque este es el corredor de Florida hacia San Telmo. Y este señor se le metió en la cabeza eso, y hoy hizo este operativo. Yo estoy exponiendo, yo hago fileteado porteño, y hace dos años también me secuestraron un paño, pero la justicia determinó que no era contravención ni falta. Así que está evidentemente en los papeles ya tenemos antecedentes. Si usted, su actividad está dentro del marco de la ley, ¿por qué vienen a reprimir de esta manera? ¿Por qué vienen la gente de espacio público a tratar de levantar la mercadería? Eso lo tiene que responder el propio gobierno de la ciudad. Tiene que organizarse. Yo le di la oportunidad también a los trabajadores de espacio público que cumplan con su trabajo, que secuestrar, porque ellos consideran que yo estoy vendiendo, en realidad hoy vine a exponer, no lo hago, trabajo de otras actividades, pero ellos, yo los dejo trabajar, pero ellos no me dejan trabajar a mí.